En el Cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena, la policía capturó a un sujeto, el mismo que durante un procedimiento agredió a uno de los uniformados, causando fracturas en su rostro y en un brazo. A un compañero del grupo motorizado, al cual además, ya cuando estuvo en el piso, procedió a romperle uno de sus brazos. Los policías llegaron para ejecutar una boleta de apremio, pero el hijo del sospechoso salió y golpeó a uno de los uniformados, luego huyó en una camioneta, el mismo que después de una persecución, fue capturado. Con estos antecedentes se procedió a su inmediata aprehensión, el cual al momento está a órdenes de la autoridad competente. El sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales de la provincia de Santa Elena, mientras el policía herido se recupera en un hospital. Se procedió a la aprehensión en delito flagrante de un ciudadano por el delito de ataque y resistencia. En Quevedo hubo otro caso de agresión a los policías, donde un sujeto armado disparó contra los uniformados que lo perseguían para capturarlo, por lo que uno de los gendarmes accionó su arma de dotación, impactando un disparo en el pecho del sospechoso. El sujeto quedó herido, el mismo que fue llevado por cómplices armados a una casa de salud. El caso es investigado por la Fiscalía, por lo que las autoridades judiciales habrían pedido la aprehensión de los policías que hicieron el uso progresivo de la fuerza, tal como dispone su manual de funciones. Leonardo Flores, TC Televisión.